Hola, en esta ocasión les voy a platicar de una variedad de araña, la cual es muy conocida principalmente por su alta toxicidad y por la costumbre que tienen a veces de devorar al macho y por eso es el nombre común de viuda negra y también pues por el color negro que tenemos en ejemplar, es una hembra adulta. No son ejemplares muy grandes, pero si tienen un veneno al cual es considerado altamente tóxico, es una neurotoxina, si no me equivoco creo que se llama latrotoxina, la cual causa a veces graves consecuencias en el ser humano, principalmente cuando se trata de mordeduras a niños menores de 10 años o adultos mayores de 60 años, los cuales presentan problemas como diabetes e hipertensión o algunas otras sintomatologías características de esa edad. Respecto a la toxicidad, también es muy conocida algunos compuestos de su veneno, los cuales están estudiando para combatir lo que es la disfunción eréctil. Su veneno tiene una cualidad que provoca una reacción la cual se denomina priapismo, que quiere decir que son erecciones duraderas, las cuales lógicamente ayudan al hombre a poder llevar a cabo una vida íntima más eficiente. Son ejemplares que sí son algo longevos, creo que llegan a vivir hasta 3 años las hembras adultas, los machos solamente viven un tiempo y mueren, pues su principal función es la reproducción. Aquí le puedo mostrar que son ejemplares sumamente tranquilos, si uno no los molesta, no son tan malvados como los quieren ver algunas veces en las creencias de las personas. Y viene aquí, como les decía, es una hembra adulta, aquí le pueden ver el ejemplar, con el característico color negro. Y a ver si puedo mostrarles, que le voy a hacer enojar un poco, el característico rocderna no se alcanzan a distinguirlo. Y también no se fijan que liberó este tipo de seda, esta seda la liberan principalmente a manera de defensa, antes de lanzar una mordida cuando la atacan, liberan esta tela. La causa de la cual es mucho pegostiosa, se puede observar aquí, como un resistol, es su primera línea de defensa antes de utilizar el veneno, la cual es un compuesto bioquímico muy complejo de producir y para estar desperdiciando en defenderse, pues no. Entonces lo utilizan principalmente para envenenar a sus víctimas, paralizarlas y poder alimentarse de ellas mediante las enzimas digestivas, en las cuales es una digestión externa, que la voy a liberar. Bien, aquí está su taza de araña, aquí tenemos otra de hecho, aquí tenemos otra viuda negra, que están de hecho en el mismo sitio, a ver si la puedo hacer salir ahorita. Esta canija la voy a liberar aquí, donde la encontré, ahí está. Y la otra que les comentaba, está aquí, de hecho tiene dos abisacos, aquí se puede ver cómo cuida el abisaco a la otra hembra, de Latrodectus mactans, la viuda negra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!